El agradecimiento también para el cable de la municipalidad, los medios de comunicación, también de la municipalidad que nos acompañaron y especialmente a las madres. El agradecimiento especial para ellas porque realmente el propósito, como lo decíamos al principio, es cuidar a nuestras hijas. Si amamos a nuestras hijas, pues nosotros vamos a darles esa oportunidad de vacunarlas, oportunidad que nosotros no la tuvimos. Entonces, agradecerles especialmente a ustedes, ¿verdad?, por su presencia, el tiempo que ustedes brindaron por estar en este lugar. También la metodología que vamos a utilizar es que ahora vamos a habilitar un aula donde van a pasar todas las niñas con sus respectivas mamás para que sean vacunadas. Entonces, recordemos que también tenemos que tener un registro donde nosotros vamos a anotar a las niñas al momento de vacunarlas. Y ustedes, como madres, el registro que van a tener es el carnet. Como ya lo decían al principio, pues es de conservar el carnet porque eso le va a servir más adelante. Gracias.